Ya hay flores en mi jardín, lo tienes todo, amor loco Pero eres un ángel, baby, y un demonio No quiero hacerte sufrir, ve, te dejo ir No me amo a mí, no quiero arruinarte Soy desastre, ve, escúchame Soy tan feliz contigo, pero entienden, no estoy vivo Ya hay flores en mi jardín, lo tienes todo, amor loco Pero eres un ángel, baby, y un demonio No quiero hacerte sufrir, ve, te dejo ir No me amo a mí, no quiero arruinarte Soy desastre, ve, escúchame Soy tan feliz contigo, pero entienden, no estoy vivo Ve, te dejo ir Ve, te dejo ir No me amo a mí, no quiero arruinarte Soy desastre, ve, escúchame Soy tan feliz contigo, pero entienden, no estoy vivo Soy desastre, ve, escúchame Soy desastre, ve, escúchame